Me ha encantado el lema del Domun de este año Id e invitar a todos al banquete y la composición que se ha hecho en el cartel que supongo que lo habéis visto a la entrada porque hay 7 u 8 puestos y aquí, si no os habéis parado a mirarlo los tenéis ahí en esos pilares es un sacerdote ostentando el cuerpo de Cristo mostrando el cuerpo de Cristo y una fila de hombres y mujeres de distintas procedencias, lugares, etnias caminando hacia ese lugar, caminando hacia Cristo y es precioso porque nos recuerda pues esta misión que tantos hombres y mujeres durante toda la historia de la Iglesia están haciendo porque la Iglesia en sí misma es esencialmente misionera Desde el principio Jesús dijo seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la Tierra y digo que me gusta mucho el cartel porque a veces confundimos la misión de la Iglesia con algo meramente asistencial también hacen esto los misioneros construyen escuelas, buscan fondos para excavar pozos y sacar agua enseñan a cultivar, desarrollan cultivos tienen botiquines, enfermerías de todo pero nos recuerda cuál es la misión esencial de la Iglesia aquello que sólo la Iglesia puede hacer que es llevar a Cristo a los hombres y a los hombres a Cristo y por eso el lema este ir invitada a todos al banquete porque una de las cosas que hacemos a veces los cristianos es que ayudamos a gente, damos limosnas, colaboramos con cáritas con manos unidas, con tantas cosas pero se nos olvida lo fundamental que es que el Señor quiere encontrarse con cada uno de sus hijos y claro que a través de todos esos signos mostramos el amor de Dios pero no podemos olvidarnos de lo fundamental que es presentarles este amor de Dios que es el que salva que es el que sana el corazón que es el que rescata que es el que libera de toda pobreza que es el que da una vida nueva que es el que devuelve la esperanza, el sentido que es el que pone una meta en el cielo invitarlos a sentarse con nosotros en torno a este banquete lo que pasa es que yo creo que a veces estamos un poco acomplejados por una razón muy sencilla porque no hemos descubierto la grandeza de este banquete si cuando llegue el momento que no sé si llegará la princesa, ¿cómo se llama? Leonor, ¿no? la infanta Leonor ahí no sé, me he perdido yo ahora es que no leo Lola ni nada de eso te llega a ti una invitación para ir a su boda se lo contarías a todo el mundo te sentirías afortunado ¿cómo puede ser que me haya tocado a mí? es verdad que una boda de la familia real pues va a mucha gente pero, oye, por lo menos para hacerme un selfie para sacarme una foto estoy con gente importante a lo mejor no soy monárquico pero la cantidad de gente importante que habrá allí de gente con dinero oye, pues, qué fuerte, ¿no? qué fuerte por qué tenemos a veces complejo por qué no hemos descubierto el banquete al que nos ha invitado el Señor porque a lo mejor estás viviendo la fe sin entrar en la fiesta en Valencia han traduido a la fiesta a lo mejor no te has dado cuenta que te ha tocado la mejor parte y no puedes disfrutar disfrutar de qué de lo que el Señor ha ganado para ti de lo que el Señor te ha regalado y cuando descubres que el Señor te ha regalado lo máximo ya no buscas más porque lo tienes todo cuando piensas que tienes que ganarte todavía un puesto que tienes que ganarte el amor de Dios que tienes que ganarte el respeto que tienes que ganarte un lugar en esta vida y en este mundo vives como les pasaba a Santiago y Juan y a los demás apóstoles que estaban despistadísimos dicen oye Jesús nos ha dicho pedidosos de ahora esta es la nuestra y se acercan a Jesús y le dicen queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir y Jesús les dice una frase preciosa ¿qué queréis que haga por vosotros? esta frase la escucharemos el domingo que viene también en el Evangelio pero a otra persona no hago spoiler quien quiera que lo busque ¿qué quieres que haga por vosotros? dice concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda señor haznos vicepresidente primero del gobierno y vicepresidente segundo que ganemos un buen sueldo que seamos reconocidos que todos nos vean que cuando te miren todos vean quién está a tu lado que entre los doce somos los mejores si somos unos cracks y Jesús aprovecha esto fijaros lo que les acaba de anunciar Jesús por tercera vez la primera vez que Jesús les anuncia que va a morir Pedro le dice no te va a pasar esto la segunda vez iban discutiendo quién era el más importante y la tercera vez vienen estos con la canción concédenos sentarnos en tu gloria señor ¿cuál es mi lugar? señor que reconozcan quién soy todos tenemos una sed de afecto inmensa impresionante y muchas veces esta sed de sentirnos queridos reconocidos nos traiciona y hace que nos hagamos daño entre nosotros entre el marido y la mujer entre los padres y los hijos entre los hermanos cuántos sufrimientos entre los hermanos porque no me he sentido el favorito de mi padre y en todos los grupos humanos nos pasa y entonces el señor dice mirad vosotros vais a entregar vuestra vida por mí pero hasta que llegue eso es importante que vayáis haciéndoos pequeños y descubriendo una cosa importante y les hace esta reflexión dice los que son reconocidos como jefes los tiranizan y los grandes los oprimen como veis el abuso de poder y la corrupción política no son invento ni del siglo XXI ni del XX ni del XIX ni del XVIII el poder corrompe el corazón del hombre cuando Dios si tú no reconoces que tienes a Dios por encima te crees el dueño absoluto de los que tienes por debajo ya sabéis lo que dice el dicho ¿no? si quieres saber quién es Pedrito dale un carguito y verás mirando a ver cómo trata a los de abajo verás qué hay en su corazón de verdad cuando tienes a alguien que depende de ti o que tienes alguna autoridad sobre él entonces sale de verdad quién eres y el dicho sigue diciendo y si quieres de verdad saber quién es Pedrito quítale el carguito entonces verás de verdad quién es a ver cómo reacciona pues dice esto ¿no? dice el poder los que tienen poder los tiranizan oprimen y dice firmemente y es importante que todos hoy escuchemos esto los que sois padres los que sois profesores los que sois jefes de alguien los que sois catequistas los que sois sacerdotes los que sois hermanos mayores no ¿dónde está? aquí no será así entre vosotros no será así entre vosotros el que quiera ser el primero que sea el último el que quiera ser jefe que sea el servidor no será así entre vosotros porque el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos no será así entre vosotros y seguramente ahora mismo estamos pensando en una tercera persona a todos relacionada con nuestra vida y dices ojalá se lo aplicara ¿no? hoy rezando con esta palabra de Dios me venía a la mente una cosa y es que cuando nos molesta mucho que alguien busque los lugares de poder como a los doce les molestó que Santiago y Juan le pidieran esto a Jesús ¿sabéis por qué es? porque en el fondo se me ha colado porque en el fondo me gustaría hacer lo mismo y a lo mejor no me he atrevido o no he tenido la oportunidad o la confianza porque en el fondo mi corazón es como el suyo y el Señor dice no será así entre vosotros ¿cómo tratas a tus hijos? ¿cómo tratas a tus empleados? ¿cómo tratas a tus niños de catequesis a tus jóvenes de confirmación? ¿cómo tratas a cualquiera que por cuestión intelectual física de edad de poder económico de lo que sea sientes inferior a ti? ¿qué hay en tu corazón? porque el Señor quiere ponerte en este camino el camino del que se hace el último ¿por qué? porque es lo que Él ha hecho por ti porque es la única manera de romper la dinámica del mal es la única manera de romper la dinámica del mal dice no devolváis mal por mal insulto por insulto al contrario responded siempre con una bendición y entonces tu corazón descansa venid a mí aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso muchas veces no podemos descansar porque en el fondo o estamos intentando conquistar nuestro lugar o tenemos miedo de que alguien nos lo quite y cuando descubres que tú tienes un lugar en esta historia desde la eternidad que Dios ha pensado un lugar para ti que nadie más puede ocupar y que si tú no ocupas se quedará vacío que hay un lugar para ti en este puzzle inmenso en este gran mosaico en esta obra preciosa que Dios está haciendo con la humanidad con la creación entera tú tienes tu lugar exacto y nadie te lo quiere arrebatar San Pablo dice que es el lugar exacto y dice hemos venido a ser la basura del mundo el desprecio de todos como condenados a muerte dice en otro lugar bueno pero es el tuyo tranquilo que nadie te lo va a quitar y va a decir nadie se pelea por haber quien barra o quien limpia los bancos de la iglesia pero es mentira yo he visto peleas por quien limpia los barros de la iglesia pero si esa zona me toca limpiarla a mí y ahora viene esta y quiere limpiarla a ella hasta por eso hasta por eso nos podemos pelear pues bien el Señor nos pone esta realidad adelante y nos lo pone de una manera preciosa porque además nos dice lo que decía en la segunda lectura que Él se compadece de nuestras debilidades que Él se ha hecho hombre que Él conoce dice un salmo Él conoce nuestra masa y se acuerda de que somos barro el Señor sabe tu pobreza el Señor sabe tus limitaciones el Señor conoce tus pecados pero te llama por tu nombre el Señor que conoce tus pecados te llama por tu nombre y te dice tú eres mi hijo yo he venido me he hecho uno como tú no hace falta que me lo cuentes que ya sé lo que es ser humano sé lo que es vivir las fatigas las heridas en el cuerpo en la mente y en el corazón y he venido para tomarte de la mano y llevarte a un modo nuevo de existir arrancándote del pecado llevarte al cielo eso es lo que quiere hacer el Señor contigo y con toda la humanidad este es el banquete del reino de Dios al que el Señor nos invita y al que tenemos la ambición de invitar dice a todos a todos que ninguno se pierda que ninguno se quede sin gozar de la experiencia del amor de Dios que ninguno se quede sin experimentar lo que es el perdón de los pecados tú has vivido esto tú has experimentado esta alegría de sentirte liberado de tus pecados de sentir que podías comenzar de nuevo que eras amado con todo lo que tú eres y traes a las espaldas estoy seguro que quien lo quien lo ha experimentado no quiere que ninguno se lo pierda no quiere que ninguno se lo pierda y haces el ridículo a veces y vuelves a invitar a la parroquia o a una oración o a un retiro a ese que ya has invitado 30 veces y te ha dicho que no y en el fondo dices que no quiero que te lo pierdas no quiero que te lo pierdas pues esta es la misión de la iglesia y descubrir que hay otro que ha cargado a sus espaldas todas las consecuencias de nuestros pecados para que nosotros seamos libres para que nosotros vivamos como hijos para que nosotros podamos vivir en plenitud él ha cargado con la cruz para que tú puedas vivir la fiesta y es verdad que en esta vida experimentas tú también la cruz esta cruz que purifica pero que es la llave que te abre la puerta del cielo pues vamos a seguir esta Eucaristía yo te invito que en esta tarde le pidas Señor que pueda descubrir que tú me has invitado al banquete que tú quieres colmar toda mi existencia que quieres colmar mi corazón de alegría que me ha tocado la mejor parte que no me pierdo nada por renunciar al pecado al revés que así puedo disfrutar plenamente de lo que tú has soñado para mí y me has regalado con tu redención con tu salvación pídeselo al Señor y si no acabas de entender muy bien esto del banquete te recomiendo un libro la cena del cordero de Scott Hahn la cena del cordero te puede ayudar mucho a entender lo que se dio en la Eucaristía y a lo mejor empiezas a vivir la misa de una manera distinta él era un pastor protestante y al entrar en la misa creo que era Nueva York dijo ostras ostras esto es esto es su hijo sacerdote católico pues os invito Señor que pueda conocer que pueda descubrir quita el velo de mis ojos Señor tantas veces vengo a misa y no me entero de lo que pasa tantas veces vengo a misa y no puedo experimentar la alegría de que tú te has dado por mí de que me liberas tantas veces vengo a misa y salgo igual Señor ablanda mi corazón abre mis oídos mis ojos mi mente que me deje transformar por ti que me deje conquistar por tu amor que sí sea que me deje